Vemos ahora cómo en México ya entró en vigencia el tercer aumento de los precios de la gasolina, el gasolinazo, aludíamos en nuestros titulares. Estos aumentos mensuales del combustible iniciaron en enero de 2010, en el gobierno anterior a Peña Nieto, para reducir subsidios. Hoy el secretario de Hacienda lo llamó gasolinazos, anunció, van a concluir recién en el año 2015, cuando estiman que el precio del combustible estará a la par de la inflación, además de que ya no estará subsidiado. La gasolina tipo Magna, la más demandada, se venderá ahora en 0,94 centavos de dólar por litro, 9 centavos más cara. La Premium y la Diesel tendrán incrementos de 11 centavos.